Muy buenas a todos, soy Miguel y bienvenidos a Pobran Revolución con Irán Uff, Irán de nuevo, vaya, en serio, voy a ser muy honesto, me está cansando mucho Irán Por el tema de la guerra, por el tema de toda esta gestión que está ocurriendo De momento, Corea del Norte se pelea con China, India se pelea con estos El periódico que vamos a pasar olímpicamente de él, la batalla de Abdalán 60.000 muertos del lado saudí, pero pues, ¿quién le manda? Pregunta real, ¿quién le manda? Arabia Saudí Ponerse a hacer tonterías, si un terremoto, echa Y sigue trayendo, eh, y a ver, mi objetivo, pues Un objetivo interesante, ¿por qué no? Fijar el precio del petróleo, uah, pues mira, yo como soy muy avaro Te voy a decir que en 100 dólares Me ajuste en 100 dólares Te digo que en 90 ¿Qué va? Te voy a decir 100 dólares Te voy a decir 50 Te voy a decir 60 70 65 65 dólares A ver, tú te acepto una reunión No sé de qué sea Pero te lo acepto La tasa del crecimiento A seco con 5 Es una buena cifra Bien Eh, bajamos el desempleo Lo que uno termina de estar seguro Atención Atención a las idioteses del Señor este Pero Pum Adiós De momento estos buques, pues, se encargan de lo De lo pertinente Y Ian trata de traer Digo, ah, ahora voy a Saudí Intenta de traer Cositas por acá Sencillamente, pues, los hundimos Es mucho Creo que no van a alcanzar a disparar O no, sí, sí, sí Bien, bien Alcanza a disparar Los dos Ahí está Hundimos eso Así que nada Por el momento Al momento Aquí tenemos Vietnam Que ha tenido su primera confrontación Con Árabe Saudí Felicidades Y aquí intentan Hacer una tontería Pero es que Ni les va a salir No tengo lanzamisiles por aquí Tengo tropas Tengo lanzamisiles Que podría traer Hacia acá De momento Estos Creo que sí Le pueden atinar A esto Y estos Creo que sí Le pueden atinar A esto Son 170 Contra Tres mil Pico Ahí está Nada mal Por aquí Tenemos todo Tranquilo No hay incursiones Por aquí Seguimos Atacando Lo que Intenta venir No te muevas Estoy diciendo Pero Es que es en serio Que te quedes quieto Uno Dos Que te movilizas Ahora De nuevo Es que tú No entiendes Es que tú no entiendes El coste de la guerra Con respecto a esa flota Le propongo despachar Algunas No Se cuesta un periodista En serio Mira Con el problema De aquí Metidote Tú crees De verdad Que en este momento Me importa Es que Vete a casa Es que Vete a casa Gracias No ocupo Ser tan idiota Ah Venga En serio Y me los van a Puta madre Dios Todo por Tonterías De la IA Vamos a usar Estos Casas Para De reventar Estos Casas Uff No No me los Revienten De todo Eh Irak Le declara Guerra Siria Emeto Ser Siria Kuwait Siria Bien Felicidades Siria Lo has Conseguido Te has Ganado El Odio Un día De 98 ¿Cuánto Baja? Porque no Los voy a Terminar Matando Es una Cuestión Bastante Obvia Pero A ver Cuánto Bajan Ah No Mira Pues si Los Mate Los Eliminé Perrillo Atención Aquí Que se Me Cuela Enemigos Esto Pasa Cuando la IA No te Hace Caso Que pinche Necesidad De ir Al mar Son Irak Entra en Guerra Con Siria Kuwait Por ahí Empieza A Movilizar Hola No llego Con Carbón Producción Y Consumo Producción Y Consumo Compra Venta Perdón Este Uff Pues mira Me interesaría No me interesa Comprarte Tanto Bueno Tan caro Mejor de hecho Pero si me interesa Comprarte Compra De Carbón Carbón Aquí está Tengo Una necesidad De otros 15 millones Así de Tacito 15 millones 300 Te voy a ofrecer A 280 El precio De compra Es muy bajo Carbón 15 millones Estaba diciendo Al inicio De este episodio Que Ya se me hace Muy pesado Jugar con Con Irán Y no porque No me guste Me gusta Me gusta Jugar con Irán El punto Del que se me hace Ya muy pesado Es que El tema De la guerra Uff El tema De la guerra No Descanso Realmente Estoy En serio Estoy considerando Mucho darle La paz Yarebe Saudí Pero también Es como que Cabrón Me puedo quedar Con tus Reservas De petróleo 15 mil 15 millones 360 440 498 Es que Es que Es muy Muy por arriba De mi precio Es que No Luego Ve a quien Se lo Compró Debería Comprárselo No se Que Quien Tengo El contrato Actual Es una Interesante Pregunta Contratos Con Corea Del Norte ¿Por qué Con Corea Del Norte? Si Se lo Podría Comprar A China Perfectamente ¿O es Porque No Hice Tratado Con China ¿Qué China Ah Claro Que Me llevo Mar Con China No me Acordo Genial Lo que Me faltaba A ver Me llevo Mar Con Todo Se me Olvida Perdón ¿Son Drones? No No Está Transportando Tropas ¿Estas Que Son? Está Transportando Tropas Créeme Que Estoy Pensando Seriamente En invadir Ya El tema De Pero es que Sigue teniendo Lanzamisiles Y mientras Siga teniendo Lanzamisiles Como que Me resisto Ahí van 2000 Ahí van 3000 Ahí viene La La cantidad De aérea Acércate Acércate más Acércate más Acércate más Acércate más Acércate más Ay, me quiero decirle Pero me estoy pensando así seriamente En empezar la invasión 60 mil Creo que es todo lo que tenía, ¿no? Es todo lo que tenía Irán a ver, Saudí Detalles Me suena que no Que no tienes más Muy atentos ahí Porque pareciera que ahí tiene todo el grueso De sus Aquí lleva todo el grueso Vamos a intentar hacer un bombardeo A eso Casas de nivel 2 A eso Vamos también a intentar Con drones Atacar ahí Creo que si eliminamos esos Sinceramente Pues ya se queda con muy poco Con respecto a esa flota No me interesa la flota de Kuwait Precio del barril De 50 dólares Nada mal ¿Petróleo estoy vendiendo? Yo quiero suponer que sí Estoy vendiendo petróleo Venta china De 100 millones de TEP Beneficios Ingresos Precio Bueno Podría ser peor Realmente Es el único peligro De la OPEP Ahí vienen drones Y vienen casas Que vamos a intentar Con ellos neutralizar esto 65 Cuando vayan a cruzar Es hora de empezar A hacer bombardeos Hardcore Hardcore Bombardeos Esos no me preocupan Son 14.000 A ver si me preocupan Pero les puedo dar una Algo secundario Vamos a hacer lo siguiente Tú Disparas Tú Disparas Tú Disparas Tú Hundes Listo Le hundí todo Me estás confirmando Que le acabo de hundir Todo el El repertorio Con tres impactos Hay de misiles Todo guapos 6.000 tanques Yo creo que Yarebe Saudi Tendrá más Jercito No creo que haya sido Todo su poder Hay que reconocer Que hay un Sí, sí Que hay un Status quo Hay Hay un Status quo Tres meses Tres meses De conflicto 788 Esta cifra Es un Equivalente Porque realmente Hay mucho Más Y lo está tratando de concentrar aquí cerca Así que de momento no A vida cuenta de su poder de fuego Debemos de considerar que esta flota extranjera Es una Sí, lo sé Con respecto a esa flota Le propongo despachar Algo No Que se quede ahí O sea, no me está atacando Está Protegiéndose De Arabia Saudi Que parece que está movilizando Todos sus tropas De esta zona Lo cual a mí me permitiría Creo que Comenzar a hacer tomas De esta zona Y empezar a usar esto Para llegar a Riyadh Y aquí van 1.400 Aquí van otros 1.000 O sea, aquí tiene mucho 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 Costa de la guerra Contra Arabia Saudi Con respecto a esa flota No Cabrón Si lo desea Puedo hacer partícipe De nuestra preocupación Sí, o sea Eso sí Así Sí Pregunta Ya tengo casas Porque recordemos Que el tema De cómo los pedí Fueron de dos en dos Si ya tenemos casas Bien Vamos a pedirle Los 40 casas Que se reúnan aquí Para tener una fuerza Más contundente De momento parece que empieza a haber Movimientos Ahí Aquí no me preocupa Porque estoy bloqueando El estrecho Yo creo que Kuwait Y Arabia Saudi Terminará enfrentándose De una o de otra manera Así que no me voy a preocupar Los aviones de combate Siguen llegando Vamos a esperarnos A que se acerquen un poquito más Si necesito Hago un segundo disparo Que deberá ser Suficiente Ah, no, no lo es Suédate tú Bueno, pero ese ya Con ese va a ser suficiente Ahora sí Que fue Sudán Por Francia Ah, o sea Claro, güey O sea, es obvio Van a dejar que invadas Eh, Francia Un país de La mitad de África Comandos, ¿verdad? Sí, efectivamente Comandos Que la IA se haga cargo O sea, no No venía a molestar Yo Me andaba Haciendo esas tonterías Mil tropas Por ahí A ver, sin duda Kiran Tiene un Potencial Pero muy Ramadán ¿Cómo comprar Misiles? Vamos a ver Creo que voy a tener Que comprar misiles Así que vamos a ir Aquí a ejército Vamos a hacer Una compra De misiles Voy a tener Dos mil quinientos Vamos a ver Vamos a ver El Ramadán Vamos a asistir Al Ramadán Vibración Vibración Vendalá Vaya sorpresa Vendalá De nuevo Vaya sorpresa Has perdido Perdió cinco mil No quieren No quieren Venir Con respecto a esa No Con respecto a esa flota Le propongo Ya te dije que no Liberación lo dará De nuevo Gracias Me parece que ya La está metiendo en el mar Está teniendo seguridad O alguna cuestión así Por aquí está empezando A despachar ¿Qué es un susto ahí? Vamos a poner Vamos a poner esto aquí Que se quede en esa parte Del estrecho Mientras tanto Aquí vemos Como Arabia Saudí Intenta 681K Vamos a poner esto así Esto así Esto vamos a acercarlo Esto vamos a acercarlo A ver Vamos a esperar A reventar Esas flotas Esas flotas Esos Convoys Que trae Arabia Saudí Y de ahí en fuera No están mandando A los Lanzamisiles pesados Atención No se están mandando Tú Hunde eso Tú Encárgate de Francia contra Corea del Norte Felicidades Francia Después Vas a disparar A esto Uff Mando muchas cosas Mando bastantes cositas Vamos a hacer esto Vamos a Librar Eso Ahí está Ahora Tú Atacas eso Tú Atacas eso Tú Atacas esto Y listo Y ahí Y sin problemas Y finalizamos el episodio Están recargando Están haciendo varias cositas Hacen varios movimientos Creo que podríamos poner esto en 3 mil Incluso en 4 mil Coste de 600 millones Lo ocupamos Eso Lo ocupamos Si o si Porque si no voy a quedar sin Capacidad de Larga distancia Y no me lo puedo permitir Quedarme sin Sin eso Ahí está Mueren más Aquí en el momento Siguen Siguen mandando Pero en oleadas pequeñitas Vamos a dejarlo por aquí Vamos a enviar un tratado De China Propongo un tratado de paz Por Irán a China Vamos a mandar ese tratado de paz A China Mientras tanto Vamos a ver El tema De Este El dirán A ver Saudi Pues Muy Muy Interesante Se le están Acabando Los tanques Se Está Acabando Esto Yo creo que Sin duda alguna Vamos a Aún tenemos una gran oportunidad De ganar Yo creo que Se puede ganar Y una vez que tengamos El Ímpetu Suficiente Vamos a poder Incluso Operar Dentro del País Recordemos Que por aquí Había conflictos En el sur No, no lo sé Pero es que el sur Ya está vacío No, es que está muy lejos Tiene Tiene Muchísimas tropas Pero muy dispersas Las puede seguir trayendo Pero vamos a intentar un bombardeo a Riyadh A ver que pasa Aunque bueno Me tampoco Me gustaría mucho Pero en verdad Eso me despido Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!